Fíjese en el vuelco que tuvo la siguiente historia. La policía de investigaciones detuvo al presunto autor de un robo frustrado ocurrido a principios de mes a un banco de independencia y que terminó en un operativo por una supuesta toma de rehenes. Bueno, tras semanas de investigación, se determinó que el protagonista del robo era un guardia de la misma sucursal. Los detalles en el informe de Fabián Sánchez. Parecía ser el plan perfecto. Era pasado el mediodía del martes 5 de mayo, el hombre que vemos en imágenes en la maleta que lleva piensa cargar un millonario botín. Se caracterizó a fin de ocultar su rostro. Llegó a una estación de metro, cargó su tarjeta VIP y comenzó su viaje sin levantar sospechas. Bajó en la estación que correspondía en la línea 2 del metro. Luego caminó con la maleta hasta una sucursal bancaria ubicada en Avenida Independencia. Esperó su turno como un cliente más, sin sacarse la mascarilla, la antiparra y el gorro que ocupaba para esconder su rostro. Esperó el momento indicado. Ingresa alrededor de 20 minutos desde que está el cierre de la sucursal. Pasa a ser un cliente más, hace un momento para el guardia que se encontraba en el lugar. Y al momento de cerrar la sucursal, él lo intimida. Le quitó el arma al vigilante, lo trasladó al sector de las cajas, junto a otro trabajador de la sucursal. Conocía las dependencias del lugar, tenía las claves de acceso a las oficinas, donde se guardaba el dinero. Accionó con una clave interna, el acceso a la bóveda, que no lo logró sencillamente porque se le bloqueó. Porque las claves se bloquean en un lapso pequeño de tiempo. Los funcionarios dentro del banco también se dieron cuenta de esta situación, piensa que ya tenía un arma en la mano, encerrándose cada uno en las oficinas. Sin embargo, en las afueras de la sucursal se activaba todo un operativo ante la información de un robo con rehenes. Ambas policías llegaban a fin de iniciar negociaciones que no prosperaron, ya que al ver frustrada su intención, el delincuente decidió escapar. Se inició una investigación, logrando identificarlo. El hombre de la maleta era Maximiliano Avello Catrileo, guardia de seguridad de la misma sucursal. Ninguno de los trabajadores lo reconoció, ya que pocos días antes del robo, todos los funcionarios fueron enviados a sus casas a cumplir cuarentena. Se encontraba en cuarentena preventiva, tomando este permiso dos días anteriores, y aprovechó de que el personal había sido cambiado esa misma semana, por lo cual sabía que no iba a ser reconoció. El joven de 27 años, sin antecedentes policiales, una vez que escapó, realizó llamadas telefónicas a compañeros de trabajo para saber si habían reconocido al ladrón, cómo obtuvo las claves de acceso, o si contó con ayuda de otras personas. Es materia investigada por el Ministerio Público. Tenía mucha información, y eso siempre es cuestionable. Tenemos que preocuparnos de, en forma permanente, cambiar claves, hacer chequeo de las personas que están trabajando con nosotros, y no entregarle información de más a la gente que trabaja en seguridad. Este martes, el vigilante privado fue formalizado por robo con intimidación y porte de armas. quedó en prisión preventiva y se decretó un plazo de 90 días para la investigación.